La semana que viene, el martes, empezamos con el primer taller que es de tecnología educativa donde vamos a estar trabajando de manera virtual, así que estamos organizando eso por una parte y por el otro lado estamos organizando lo que sería la lista de personas inscriptas porque algunas habían tenido algunas dificultades para completar el formulario así que estuvimos en un trabajo persona por persona orientándolos ya llegamos al número final de 117 inscriptos así que con esas personas estamos ya armando el grupo cerrado de Facebook para difundirles lo que va a ser el cronograma de actividades y así de alguna manera calmar un poco las ansiedades, porque son las preguntas que tenemos cuándo empiezan, cómo es la modalidad, así que estamos a full en esta semana corta que va a ser muy intensa para dejar listo y el martes iniciar con las actividades En este primer taller, ¿qué contenidos, qué conceptos se trabajan? Bueno, vos sabés que estuvimos revisando con el otro compañero, con Ernesto porque claro, del año pasado a este nos encontramos con el tema de la inteligencia artificial así que vamos a trabajar un poco ese tema porque es algo que se está hablando mucho vamos a empezar, bueno, con todo lo que tiene que ver la tecnología ahí vamos a estar trabajando ese nuevo contenido y después la otra parte es muy importante, es el tema del correo electrónico de cómo utilizarlo, cómo utilizarlo bien, porque hemos tenido por allí algunas cuestiones cuando se han comunicado, así que recuperando eso por lo tanto va a ser un taller de una hora, porque es lo que nos permite la herramienta del MIT pero va a ser bastante intensa en cuanto a esos contenidos y obviamente son temas que vamos a seguir trabajando porque son contenidos que se atraviesan todos los talleres, la cuestión de la tecnología Y luego de este taller virtual, que es el primero las otras actividades, los encuentros presenciales, ¿cuándo serían? Claro, en la primera semana de junio ya tenemos los talleres que son de comunicación académica y orientación vocacional que son dos semanas y después está la estrategia del aprendizaje y así, entre todas estas actividades, ya llegamos a mitad de año para luego comenzar con los módulos disciplinares por facultad